Este, cambiando de tema un poco ya. ¿Cambiando de tema? ¿Cuál tema más? Cuéntanos de tu participación en la película Burundanga. ¡Ay! Por Vivín. Burundanga. Burundanga, ¿eh? Sí. Dios mío, yo cada vez que me toca hablar de ese proyecto, que hablo más de lo que tú te imaginas, yo hablo a diario de Burundanga. Porque es un guión que desde que lo vi, o sea, desde que lo leí la primera vez, y mira que Vivín tiene, ¿cuántos años ya? ¿Cuatro, cinco? ¿Con el guión hecho de Burundanga? No, con el guión hecho de Burundanga dos años. Dos años, bueno, dos años, y el libreto qué, o sea, el guión que leí, fue como de un corto, pero no, es que eso es película. O sea... O sea, tú no tienes una larga participación en esa película. No, no, mi participación es breve. Creo que está en la parte inicial, porque la historia yo sé que ha crecido y ha tomado varias direcciones. Sí. No, está en un soundtrack, en un video. ¿No me quitaron? ¡Ningga! Ah, ok, no me quitaron. No, los editores, tú puedes grabar mil películas, tú puedes... Pero sí, la posición, o sea, el personaje que me tocó interpretar, de China, es una muchachita que crea una situación delicada. La tipa como ella es, tú sabes, la que usan los tigres cuando quieren hacer líos, la mandan a ella adelante para que creen las condiciones y se pueda dar el palo. Entonces, me gustó mucho. Pude cambiar de look, pude usar cabello largo, y pude conocer también a esos artistas que están desarrollando sus carreras aquí desde Nueva York, que lamentablemente allá, al no tener tantos medios que promuevan todo lo que se hace. Yo te puedo decir que en una semana yo me enteré de trayectorias, de artistas, escuché canciones que nunca me imaginé que estaban hechas. Entonces, para mí también eso enriquece mi cultura urbana. O sea, que Burundanga promete, yo creo que una de las películas, no es que puede revolucionar, pero que puede marcar un precedente. Porque a nivel de audiovisuales, yo creo que Vivi Inc. ha sido, bueno, no sé, yo creo que fue como la primera Lu que llegó a Santo Domingo, ¿entiendes? Como que sí, como que hasta que Vivi no hizo un video, no hizo algo, como que realmente nosotros no sabíamos bien cómo era el asunto. Sí, entonces tenemos muchas, nosotros los involucrados, tenemos mucha expectativa, estamos muy ansiosos, y lo que queremos es que se sigan logrando este tipo de proyectos, y que también los artistas y todos los involucrados, pues entiendan que aparte de todo lo que involucra la música, si queremos seguir mirando lo que hacen las personas que viven en estas naciones, el tema de los audiovisuales y del cine es determinante para la industria. Obvio. Es determinante. Mencióname un artista de la generación urbana norteamericana que no le haya interesado estar en el cine, mencióname uno que no le haya interesado. Es muy difícil. Te puedo mencionar, te puedo mencionar, mira, por ejemplo, Beyoncé ha hecho cine, que por ejemplo, te puede decir que es una mujer urbana, pero hablamos de, por ejemplo, de Will Smith. Will Smith lo primero que fue fue rapero, ¿verdad? O sea, Jimmy Foxx también fue rapero, ¿verdad? O sea, vi con Adam Sandler vía Nelly, por ejemplo, en una película. ¿Quién más? Tyrese. Tyrese. ¿El esposo de Alicia Kirchner? ¿Cuál es ese? Es Sweet Beats. Ah, ok, ese también. O sea, el cine es una plataforma que enriquece a la industria musical. Y no necesariamente con las caras de los actores, sino con las historias. ¿Entiendes? Lo que más vende es una historia urbana. Ok. ¿Entiendes? Y saberla contar y ponerle esos personajes con lo que tú de verdad le des soporte a que esa historia sea creíble, que ahí es donde entramos nosotros. Y no, y es que la imagen de los artistas destaca mucho porque el fan base que ellos tienen puede ayudar también a la receptividad de la película. Es así, es así. Que ellos dirigen. Es así, entonces también podemos verlo en otra tesitura. O sea, podemos ver, por ejemplo, tú ves en la serie, en la serie del Triángulo de Sirius, tú ves a todos los artistas que tú te imaginas ahí, pero haciendo cualquier cosa menos cantando. Claro. a los fans, a los seguidores, les gusta eso, les gusta ver al artista en otro terreno, en otra área, y también la parte del negocio yo creo que más costosa también. Entiendo, eso es verdad. Así es. Y ya que mencionas y destaca mucho la música urbana, o sea, ¿qué tal ha sido tu experiencia en estar vinculado? No, terrible. Terrible. No, no, no. ¿Por qué? Terrible. Porque a mí me hablan de la cultura urbana como que yo hice la mamá de todos esos muchachos, eso es lo primero. Ajá. Como que yo tengo que llamarlo cada vez que alguien mete la pasta, mira, fulano, ¿eso con quién yo lo hacía? Con Monkey Black. Eso yo lo llegué a hacer ¿con quién? Bueno, con mis amigos del batallón, en una etapa, con Villano San, cuando se estaba matando con Alofoca, con Vaquero, cuando estaba peleando con Villano. Eso fue una etapa donde la cercanía era distinta. Pero hoy en día yo no tengo cómo andar con una reglita mintiéndole la conducta a los artistas urbanos de nuestro país. Exacto. Y cada cosa que pasa no echan la culpa todito. Como si yo anduviera en una tarima cantando con un micrófono así, porque es un sello como el de la vaca, que tú no ves de la vaca le ponen un chelice urbana. Todo lo que pasa en el mundo urbano, esa gente es tuya. La profeta. Ese que si yo es qué. Esta y yo, pero ustedes creen que nosotros vivimos todo en una casa y que somos una familia. No, eso me ha traído públicamente quizás muy mal sabor por el mismo nivel de ignorancia. La gente no sabe lo que es esta cultura. No, por el nivel de rechazo también por la élite. Pero yo vengo de ahí, entiendo. O sea, yo nací en San Carlos. Yo nací en la calle El Tagraza de San Carlos y me crié en un barrio que se llama La Esperanza de la zona oriental. Y yo creo que ya va caminando lo mismo. La Esperanza no es un sector que está por mi hogar por ahí. Más o menos. La Esperanza de San Isidro antes de la charla. Antes de la charla. Yo estudié por la charla de gol también. Ok. O sea, la zona oriental. La escuela, una escuela pública de la charla. Si tú supieras que no, era un colegio privado pero es que está lo mismo al final. Ah, bueno. Hay un colegio privado en la charla. Hay varios. El Moraica. El Moraica está en la charla. Lo nosotros daba adentro de Villa Carmen que se llama Niño Keitel. Él no es famoso. Ok, entiendo, entiendo. Y como comunicadora, o sea, ¿qué visión tienes tú sobre los artistas urbano? Ay, mi amor. Ay, cómo no. ¿Qué crees? ¿Qué crees tú que deben cambiar ellos? Ay, todo, el cerebro debemos cambiarle primero a muchos, al 90%. O sea, ¿qué crees tú? El cerebro. ¿Por qué? El cerebro porque es tiempo de madurar, es tiempo de entender que esto es un negocio, es tiempo de ser responsables, es tiempo de saber comunicarse, de saber hablar, es tiempo de leer lo que tenemos que leer, es tiempo de despersonalizar los conflictos que trae el entretenimiento, es tiempo de muchas cosas. Y yo sé que parte importante de lo que representa la cultura hip hop está en eso de las riñas, de los callejeros, pero si tú estás claro en lo que no hay problema, nosotros no podemos decir de todo hoy y mañana loco, sorry, que me quille. Pero yo veo situaciones de conflicto basadas en disparates. Estamos perdiendo un tiempo maravilloso, tenemos la atención del mundo entero, encima. todo el mundo quiere ir a ver qué es lo que están haciendo los dominicanos. Y no la están aprovechando. Nunca la han aprovechado. Complejo de inferioridad. Nosotros no tenemos nada que envidiarle ni a Puerto Rico, ni a Colombia, ni a Nueva York, ni a nada. Como cultura, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Donde llegamos, nos plantamos, mira esto, mi amor. Quizá en términos mercadológicos se puede tener cierta envidia en los otros países. Esa es una forma estúpida de competir con envidia, es una forma estúpida. No, pero yo en el sentido... El que siente envidia, yo lo consideraría un estúpido. No, 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 espérate. Yo siento envidia de buena manera en términos de aprendizaje. La envidia no es buena en ningún momento. Aspirar, aspirar. Hay envidia de la buena. Aspirar. Usted puede aspirar, usted no puede envidiar. Envidiar es querer lo que el otro tiene. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Envidiar, envidiar es querer lo que el otro tiene. No, 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 pero yo digo, tú sabes que hay personas que dicen, wow, te tengo envidia de la buena. O sea, en ese sentido. Tú me entiendes. Sí, pero te estoy diciendo que en el contexto real de la palabra, la envidia nunca es buena. Literalmente hablando, sí. Sí, nunca es buena. Entonces quizás esa envidia me encantaría transformarla por que sea aspiración y que yo aspire a tener una carrera intachable como fulano. Entonces, ¿qué hago? Investigo cómo se logra. Está bien. Cómo se contrata un PR. Qué es un buen manager. ¿Entiende? Cómo se estructura un buen equipo de trabajo. PR, para los que no entiendes, es como relacionista público. Ajá, así es. Para que no entiendas. Así es, un relacionador público. La gente entiende que un periodista tiene que sentarse y escribir cosas buenas de ti porque sí, que hay una estructura. O sea, ay, yo, pero que yo hice todo bueno y nadie lo dice. Y usted está haciendo trabajo de relaciones públicas. Eres consistente. Usted es constante. Tiene un año que tira una cosa y el año tira otra. Es coherente. Pero si le seguimos dejando el negocio, las emociones, siempre vamos a tener problemas. Eso es cierto. Eso es verdad. Hay gente que se deja llevar por las emociones y sin darse cuenta se cierran vueltas. Vale, mira, no es que yo, yo te estoy hablando de lo que yo misma soy. Si yo te estoy hablando de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis defectos, porque me considero parte, sea parte de esa generación. Independientemente de que algunos conozcan a los que cantan, tú eres parte de esa generación en que tú estés detrás de una cámara. Aunque un productor te senta en un estudio, entiende, con una consola, es parte de un proyecto musical. Entiende, un periodista es parte de un proyecto musical. Quien hace una sesión de foto, Edgar Núñez, es parte. Entiende, Vivi no canta, pero él es parte de nuestra cultura. Tú me estás entendiendo, porque son personas que estaban ahí desarrollando, tirando pa'lante antes de que todo el mundo quisiera formar parte. O sea, el que se tiró la cuava cuando era más el rechazo lo que se sentía. Yo entiendo que ya debería estar manejando otro código, otro, no sé, o sea, debe existir una diferencia entre el nene de la amenaza y la apiconsciente y hay personas en nuestra sociedad que lo ven en el mismo saco, son urbanos. Ah, sí. ¿Entiende? Entonces nosotros mismos no le hemos puesto el kepi al capitán, no le ponemos los ramos al general, nosotros mismos no lo hacemos y queremos que venga un doctor, un abogado que no sabe de dónde viene el dembow, ¿entiende? Que cree que el rap es dembow. Tú sabes lo grande que tú tienes que explicarle eso a una gente. Yo, yo sé, yo no sé, de verdad, yo no sé. Lo que de verdad necesitamos es abrir más bien una fuente de opinión. Fuente de opinión, no nosotros, ponerle cara y nombre a las cosas, desarrollar nuestra estructura, quién es que puede hablar, quién tiene opinión, a quién se le da relevancia. Somos nosotros, nosotros somos que tenemos el control y nos están relajando, están relajando con nosotros. Están bajando ping pong con nosotros. nos ponen a pali entre nosotros, nos ponen a pali entre nosotros, ellos, los que tienen el dinero, nos ponen a pali entre nosotros, mira, tírale ahí que esos se van a matar por eso y ya. Y empieza uno a poner, háblate de por aquí, háblate de por aquí y nos dejamos manipular haciéndonos lo inteligente.